Sebastián Sichel, el candidato a la presidencia por la coalición Juntos Podemos Más, hipotéticamente de la derecha de nuestro país, después de hacerse el leso con la pregunta de si él había hecho algún retiro de la AFP, reconoció ahora recién que sí había hecho el primer retiro al 10%. Vamos viendo, la señora Jana Proboste, como siempre, una persona, Jana Proboste es una señora que yo no tengo nada en contra de ella, pero es una mujer muy poco inteligente, una mujer que le cuesta mucho pensar y se nota que le cuesta pensar porque habla una barbaridad tremenda. Acaba de señalar que, de emplazar a Sichel y decirle que no siga mintiendo, que hay que actuar con la verdad y que se deje del matonaje político, de estar amedrentando a los parlamentarios de derecha para que voten en contra del cuarto retiro, etcétera, una cantidad de sandeses que son impresentables. El señor Eduardo Artés, como buen comunista, le dijo, trató mal a Sichel, y le dijo que era un mentiroso y una serie de otras cosas más. Meo también no podía dejar pasar, Meo, no es cierto, la oportunidad de hablar algo, porque eso es lo que le encanta a Meo, Meo tiene una verborrea impresionante. También lo criticó porque, ah, que esto, que lo otro, que él, siendo que él está en contra de los retiros, pero retiró la plata y todo el cuento. Gabriel Boric, por otro lado, también, que Sichel ocultó, que retiró el 10% y todo. El único candidato que no criticó a Sebastián Sichel por haber retirado el 10% fue José Antonio Ká. ¿Y qué es lo que dijo José Antonio Ká se limitó a decir que había que crear, a mejorar el sistema actual de pensiones, reforzar, no es cierto, lo que son las AFP, poniendo leyes que aseguraron una pensión digna para toda la gente y todo, lo cual me parece súper bien, súper razonable. Aquí voy yo. Voy a lo siguiente. Si Sichel retiró el primer 10% y aunque hubiera retirado el segundo y aunque hubiera retirado el tercero, ¿qué importancia tiene? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Alguien me puede explicar por qué Sebastián Sichel no podría retirar el 10% de la AFP? ¿Por qué? Amigo, yo estoy en contra de, siempre lo manifesté, porque yo siempre dije que esto era una forma de tratar de derribar a la AFP. ¿Por qué? Por lo tanto, siempre estuve en desacuerdo con los retiros del 10%. Siempre. Pero los he sacado todos. ¿Pero por qué los he sacado todos? No porque sea un inconsecuente, sino que porque yo sé que si el próximo gobierno llega a ser de izquierda, que yo toco madera para que no lo sea, pero si llega a ser de izquierda, se van a robar mi dinero. Entonces yo prefiero, prefiero sacar una tajadita del pastel para que no me lo coman completo. Pero eso no significa ser inconsecuente, significa pensar con la cabeza. Sebastián Sichel, si retiró, el primer retiro del 10% es problema de él. Nadie tiene por qué criticarlo, nadie tiene por qué emplazarlo a que diga la verdad, que sea honesto. Yo creo que lo único, y esto sí que se lo voy a criticar a Sebastián Sichel, se lo voy a criticar fuertemente, no tiene nada de malo que haya sacado el 10%. Pero sí, me parece horroroso en Sebastián Sichel, y creo que es un resbalón más, muy fuerte dentro de su candidatura presidencial, que no haya sido honesto desde un principio, y no haya dicho, señores, sí, yo saqué el primer retiro del 10%, ¿y qué? ¿Y qué? No, se corría, se hacía el leso, y le sacaba el poto a la jeringa, hasta que tuvo que decirlo, porque al final esa información no es tan privada, por lo tanto iba a salir a la luz. Alguien si iba a conseguir los listados de las personas que retiraron el dinero, iba a salir a la luz que Sebastián Sichel había retirado el primer 10%. Graso, error de Sichel. El error de Sichel nunca fue retirar el primer 10%. El error de Sichel es andar con mentiras, ocultando cosas que no tiene por qué ocultar, si no tiene nada de malo, no es un delito. Señores, si uno se opone a una norma, uno se opone, supónganse que el día de mañana hay una norma que dice, señores, se prohíbe, ¿no es cierto?, o se prohíbe hacer determinada cosa. Y yo estoy en desacuerdo. En desacuerdo, porque yo digo, no, yo no quiero que me prohíban determinada cosa, yo quiero hacer lo que yo quiera, pero se formula y se promulga una ley. Bueno, yo voy a tener que ajustarme a esa ley y no voy a tener que hacer lo que se me prohibió que hiciera. Pero eso no significa que yo sea inconsecuente. Es lo que hizo Sichel. Sichel digo, bueno, aprobaron la cosa, yo estaba en desacuerdo, siempre estaba en desacuerdo, pero voy a retirar esta plata porque yo no sé qué puede pasar en el futuro y a lo mejor me van a robar toda mi plata. Y lo retiró. Pero cometió el grave error de ocultarlo, mentir y hacer parecer como si eso fuera una falla, como si eso fuera un problema, como si eso fuera casi un cuasi-delito. Mal, Sichel. Mal. Muy mal. Mal. Si quieres ser presidente de la República, Sichel, no puedes seguir actuando pareciéndote a Sebastián Piñera. Tú eres Sebastián Sichel. Tienes apellido Sichel, no Piñera. Si no cambias eso, amigo mío, te veo negro futuro en las elecciones de primera vuelta. Les habla Andrés Jader, de Mayoría Silenciada. Compartan este video, póngale me gusta, suscríbanse a nuestro canal y bueno, vamos a estar hablando de cosas. Si siguen apareciendo cosas y cosas en Chile, ya es el país de los noticieros, el país de la noticia. Así que estén bien. Chau, amigo.